Hola, buenas tardes. Este es el despacho en el lugar de mi trabajo, el servicio de conexión digital. Y bueno, este es mi ordenador, aquí estás hace 5 años. Y las labores que hago en este servicio son de programación, gestión de contenidos, atención al cliente, configuración de base de datos, programación en tecnología.net, base de datos en SQL Server. Bueno, pues veis que da al colegio de Moncada, del seminario mayor, que es muy alegre de ver a todo mundo jugando por la mañana. La decoración es una decoración minimalista. Tenemos el sitio donde se sienta el jefe del servicio. Y aquí tenemos un tablo donde ponemos ideas, un mapa visual 2.0. Y bueno, aquí va sentada, en esta parte de aquí de la izquierda va a sentar la diseñadora y al fondo la Project Manager. Y tenemos un equipo para, un sitio para un becario. Y bueno, ese sería el resumen de todo el servicio. Un sitio de trabajo estupendo, donde estoy muy contento. Y bueno, documentalista.